Y llegó el sabor de la cumbia, de Hidalgo para el mundo Vamos a bailar la cumbia de mi tierra, porque cuando suena la bailan donde quiera Y como suena mi timbal Vamos a bailar la cumbia de mi tierra, porque cuando suena la bailan donde quiera Vamos a bailar la cumbia de mi tierra, porque cuando suena la bailan donde quiera Y vamos a bailar la cumbia de mi tierra, y vamos a gozar Esta cumbia está bien buena Y vamos a bailar la cumbia de mi tierra, y vamos a gozar Esta cumbia si que suena Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo